A sólo tres días para la celebración del Clásico entre el Real Madrid del Fútbol Club Barcelona, el 23 de abril, día de San Jordi en Cataluña, la ciudad condal ha amanecido con una imagen muy particular de amor entre los dos astros del fútbol español, Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Tipo hoy, un artista urbano en racha ha dibujado en una cabina en desuso del Paseo de Gracia a Leo Messi, que se alza sobre las puntas de sus pies con una rosa roja en la mano, abrazado y besándose con Cristiano Ronaldo, que responde con su mano izquierda sobre la nuca del argentino, una postura habitual para el intercambio de sentimientos. Los barceloneses y los turistas callejearán el domingo por la ciudad con sus libros y rosas de todos los colores en sus manos, muchos de ellos pendientes del reloj, de la cita futbolera, la más grande, la que colapsa la ciudad, abarrota los bares y enciende pasiones. Este artista nos ha obsequiado con un adelanto del duelo, con medidas exactas, 270 centímetros de Messi frente al metro 84 de Ronaldo, a sus pies, entre los de ambos, un balón, el mismo que recorrerá el césped de Santiago Bernabéu a partir de las 20.45.